César Luis Valle de 32 años murió a balazos en su vehículo luego de ser víctima de un ataque directo en la cuesta de Villa Lobos, zona 12 de Villa Nueva. Entre el tránsito a dos vehículos de distancia iba una autopatrulla de la Policía Nacional Civil. El automóvil presentaba cuatro balazos en el vidrio frontal que impactaron en el cuerpo de la víctima. Valle era propietario de una carnicería en San José Villa Nueva, zona 2. Llevaba 25 mil quetzales en efectivo, dinero que no fue robado. Se desconoce el móvil del ataque. Al lugar fue destacada una unidad de la Inspectoría General de la PNC para indagar por qué no actuaron los policías cercanos al hecho, ya que testigos aseguraron que una autopatrulla iba a menos de 20 metros de distancia y tuvo que escuchar los disparos e identificar a los victimarios en su huida. El hecho generó complicaciones de tránsito en el sector. Con información de José Manuel Pazán, reportó para Prensa Libre TV, Juan Carlos Rivera.